Vamos rápidamente Carlos con las noticias departamentales y los incidentes que ya como repetíamos antes de ir a la pausa se registran en Xuchitepeques. Adelante. Así es William, así que inmediatamente enlazamos con nuestro corresponsal Cristian Soto quien se encuentra en Patulú, Xuchitepeques, en donde se registraron disturbios durante toda la mañana, esto luego de la captura de un supuesto delincuente. La población intentó golpear al detenido y al no poder lograr su objetivo arremetió contra la policía. Cristian buenas tardes, ¿cómo están las cosas a esta hora en este lugar? Buenas tardes Carlos, buenas tardes William, bueno al fondo aún pueden escuchar ustedes algunas detonaciones de bombas lagrimógenas que están siendo lanzadas aún por agentes de fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil. El comercio de Patulú en el centro está totalmente cerrado, es un caos el que se está viviendo acá en una mañana tranquila pues que iniciaba, se transformó en un combate entre habitantes de este municipio, comerciantes, tucuqueros, contra la Policía Nacional Civil. Nos hemos ubicado ya frente al centro de atención permanente CAP, está cerrado, los diferentes comercios también decidieron cerrar, en cada cierta esquina pues hay grupos de vecinos que están observando el trabajo que realiza la policía de poder disolver estos grupos que han iniciado un sinfín de disturbios en este sector. Hay una unidad de la Policía Nacional Civil, que es la 029 que está volcada frente a la subestación, según los inconformes no están de acuerdo con el trabajo que ha estado realizando la policía acá en Patulú, indican que cuando capturan pues algún presunto delincuente rápidamente lo dejan libre, es lo que ellos señalan. También hemos obtenido ya algunas declaraciones, también queremos darle a conocer que ayer en horas de la tarde fue capturado un presunto violador, hoy lo que generó estos disturbios es la captura de un presunto extorsionista que estaba a punto pues de extorsionar a un piloto de mototaxi, el piloto de mototaxi alertó a los vecinos y los vecinos alertaron a la policía y fue como la policía logró capturarlo y trasladarlo a la subestación. Luego, los vecinos se unieron y trataron de sacar a esta persona detenida de la subestación para tomar la ley por sus manos. Hasta el momento no hay tranquilidad aquí en Patulú, siguen los disturbios, la policía sigue ubicándose en puntos para poder disolver a estos grupos que siguen creando problemas acá en Patulú, Carlos. Cristian, una pregunta, ¿qué ha pasado entonces con el supuesto delincuente? ¿Ya fue rescatado la población aún? ¿O cómo está la situación? Porque tengo entendido que está en la subestación. Bueno, según la información que tenemos es que esta persona ya fue retirada de la subestación. Lo que indicaba una vecina que estuvo muy cerca del movimiento es que al parecer este delincuente, ella lo señala en la entrevista que nosotros realizamos, dice que en algún momento cree que el delincuente fue vestido como policía para poder sacarlo de acá de la subestación y trasladarlo a la ciudad de Mazatenán. Entonces, el contingente de policía que ha llegado a este municipio, ¿a quién está rescatando? ¿A la misma policía? No, ahorita lo que están haciendo ellos es disolviendo los grupos que están creando problemas acá porque frente a la municipalidad ha quedado varios edificios con algunos daños, algunos vehículos también de algunos comerciantes que estaban en el lugar. Lo que está haciendo la policía ahorita es disolviendo los grupos que están creando problemas acá en Patulú, ya el presunto capturado ya fue trasladado a Mazatenango, según indican algunos vecinos que presenciaron el movimiento. Muchas gracias, Cristian. Bueno, nosotros vamos a estar pendientes del desarrollo de esta noticia y todas las imágenes más completas pues estaríamos presentándoles a las seis de la tarde. Mientras tanto, vamos a otras noticias. El puente provisional construido sobre el río Cojol, camino hacia San Antonio y Lotenango, Quiché, colapsó por las lluvias que afectaron el departamento ayer en horas de la tarde. Este es el único paso hacia este municipio. El puente provisional fue construido el año pasado luego que el puente original también colapsara. Los afectados directos son los habitantes de San Antonio y Lotenango, pero es importante mencionar que este camino es utilizado como vía alterna para llegar a los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango. El puente original no ha podido ser reparado debido a que ha sido declarado Patrimonio de la Nación, por lo que no será reconstruido hasta que Antropología e Historia lo autorice. Esta tarde, Gobernación Departamental convocó a una conferencia de prensa para tratar el tema y anunciar posibles soluciones especialmente para la población de San Antonio y Lotenango. Recordemos, el viernes de la semana pasada, los transportistas aprovecharon la visita del presidente para solicitarle la reparación urgente de carreteras y puentes. La Asociación de Municipalidades del Altiplano Marquense busca el apoyo de los 30 alcaldes de San Marcos para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de transmisión de datos. Los jefes ediles se oponen a esta nueva norma asegurando que se violenta la autonomía municipal. Luego que el Congreso de la República aprobara la ley de transmisión de datos, la Asociación de Municipalidades del Altiplano Marquense, conformada por 13 comunas de San Marcos, buscan que los restantes 17 alcaldes se unan para presentar un recurso de inconstitucionalidad, pues la ley viola la autonomía municipal y afecta intereses de la propiedad privada. Vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad para poder manifestar nuestra inconformidad, la ley de telecomunicaciones que como todos saben viola fragantemente, la ley viola la privacidad y la autonomía municipal. La instalación de antenas en espacios públicos y privados se permite con la ley de transmisión de datos sin autorización municipal. El próximo martes se podría confirmar que los 30 alcaldes o en su defecto la mayoría presenten ante la Corte de Constitucionalidad la acción de inconstitucionalidad, que además atenta contra el ordenamiento territorial, informaron. En San Juan Hermita, Chiquimula, Cooperación Internacional y Grupos Gestores organizaron una feria de negocios para apoyar a los pequeños empresarios de la región que buscan una buena oportunidad de negocios. Bajo el fundamento que hay que mejorar las condiciones de desarrollo de la juventud y ayuda a la prevención de la violencia, se inauguró e implementó nueve empresas juveniles en cuatro municipios de Chiquimula. La verdad es que estamos muy agradecidos porque en esta mañana hemos inaugurado dos grandes empresas que la verdad para nosotros es el gran futuro de nuestra comunidad. Queremos también, nuestro sueño es que dentro del otro año tener diez, al menos diez jóvenes panificadores. También agradecerles a USAID, decirles que Dios los bendiga. Hay aparecido USAID con RETI y CECI con estos grandes proyectos, porque la realidad es que la manera de prevenir la violencia no solamente es hablar y hacer. Estos jóvenes emprendedores van a tener sus empresas y yo creo que eso va a ser el éxito de cada municipio. Miembros del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva realizaron una evaluación del Hospital Nacional de Salamá. El estudio reveló las deficiencias en equipo médico para la atención de los recién nacidos. Uno de los principales problemas son las muertes neonatales, que solo en este año van nueve, casi el 50% del año pasado que fueron 24 muertes. Las muertes neonatales son una parte que muchas veces son invisibilizadas. Sin embargo, en el departamento de Baja Verapaz sí nos preocupan estas situaciones porque es la muerte o la vida de un niño, de un ser. Debido a esta situación, el hospital hace gestiones para poder mejorar la atención a niños y madres embarazadas. Bien, básicamente lo que nosotros hicimos fue un análisis estadístico de las necesidades sentidas de salud en el ámbito materno infantil en el departamento. En base a ello, lo que nosotros solicitamos es la construcción, la implementación y el equipamiento de una unidad estrictamente materno neonatal. El servicio del hospital tiene deficiencias por falta de apoyo gubernamental para mejorar las instalaciones del centro asistencial. 16 atletas de Jutiapa están listos para dar lo mejor en las competencias nacionales que se están realizando en Izabal. Los deportistas quieren mejorar sus marcas en busca de integrar la selección del país. En los Juegos Nacionales Escolares de Atletismo que se desarrollan desde hoy en Izabal, Jutiapa cuenta con 16 jóvenes participantes que esperan mejorar sus marcas. Partimos como parte de la delegación que va a representar a Jutiapa en Juegos Nacionales Escolares de Nivel Medio al departamento de Izabal en el deporte de atletismo. El siguiente paso será competir en Nicaragua para buscar los primeros lugares y darle así una mejor posición a Guatemala en el medallero. En el momento William, estas son las noticias. Cuando regresemos a las 6 de la tarde, todos los detalles o los disturbios allá en Patrullos Uchitepeque. Terrible la situación, esperemos que retorne la calma y como bien lo dices, a las 6 de la tarde nosotros tendremos las imágenes. Ya Cristian Soto nos daba a conocer en detalle qué era lo que sucedía. Cuando volvamos de la pausa también tenemos las noticias de cultura con Renato Martínez y las interesantes notas que tenemos ya para el cierre de esta emisión. Regresamos en un momento.